Y venimos hablando y bueno, vemos información constante sobre nuevas plataformas, nuevas maneras de hacer transacciones. Esto de alguna manera comenzó a estallar durante la pandemia, pero bueno, obviamente las tecnologías ya vienen desde hace tiempo, pero todo se va mejorando y se van incorporando nuevas alternativas. Y queríamos hablar con un emprendedor que nos va a contar un poco de qué se trata una tecnología puntual que llevan adelante en su proyecto, que tiene que ver con pagos y con diferente tipo de transacciones. Y ya entiendo que lo tenemos del otro lado de la línea y lo vamos a saludar a Diego Tonietti, y él es fundador de CuotaQ, y les decía, ya lo estamos saludando. Diego, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, un gusto, muchas gracias por el espacio. No, por favor, ¿cómo andás vos? Bien, por suerte, todo bien. Bueno, llegando ya a fin de año, en un año muy particular, pero bueno, queríamos hablar un poco sobre el proyecto que llevan adelante vos junto a algunos socios. Contanos un poco de qué se trata CuotaQ y bueno, después vamos desandando un poco el camino. Dale, perfecto. Bueno, mira, CuotaQ nació este año, como dijiste, tan particular y post-pandémico, llamémosle así, justamente por la inquietud de, bueno, emprender en primer lugar y buscar soluciones, digamos, a problemas reales, y un poco nos había pasado a todos los que formamos hoy parte de CuotaQ, de haber tenido situaciones de haber querido ayudar a alguna entidad porque nos sentíamos identificados con su finalidad, con su función, y no haberlo podido hacer por un tema de no tener los medios para realizarlo en una época como la nuestra, donde el pago electrónico, digamos, es algo que está tan masificado. Y bueno, cuando nos pusimos a investigar un poco más a fondo, encontramos que todo lo que es el clubes y ONGs, todo lo que son este tipo de asociaciones que cumplen un rol tan importante en nuestra sociedad, la gran mayoría carecen de soluciones que le faciliten a los que gestionan este tipo de entidades para tener una mejor recaudación. Y justamente cuando empezamos a indagar un poco más en el problema, encontramos que el denominador común, sobre todo de entidades más chicas y medianas, que normalmente no tienen un área de finanzas, porque es distinto por ahí la realidad de, no sé, un River Plate, un Boca Juniors, o una entidad por ahí más grande, como puede ser, no sé, Caritas, que ya tiene una estructura grande, tiene, digamos, gente... Después, si nos pensamos en, no sé, refugios de animales, en bomberos voluntarios, en cooperadoras escolares, ese tipo de entidades o clubes de barrio, normalmente no tienen estructuras adecuadas para poder llevar esta gestión, y la gente, la realidad es que se suma por la causa, no tanto por la parte administrativa, digamos. Yo jugué al fútbol cuando era chico en un club de barrio y le tomé cariño porque ahí hice mis amigos y demás, y en definitiva me voy a poner a ayudar a esa entidad, pero la realidad es que después me dicen, bueno, de hecho siempre cuento la anécdota de mi mamá, formaba una asociación de descendientes de gallegos, y ella, como es profesora en matemáticas, fue, a vos entendés de número, Tomá, que tenés, sos tesorera. Y bueno, sí, sabe sumar, restar, pero de contabilidad pobre no entendía un nada. No, uno tiene la imagen de cuando, bueno, cuando era chico y hasta no hace tanto tiempo, y hoy en día creo que se sigue hablando de los bomberos pidiendo una colaboración en un semáforo, digo, pasa por ese lado, digo, buscarle a lo mejor la forma y la plataforma de hacer eso mucho más ágil, y seguramente eso también incentive a la gente a colaborar, ¿no? Darle facilidades. Totalmente, totalmente, y bueno, surge CuotaCube, que en definitiva es un sistema online muy, muy simple y fácil de usar, que lo que le permite a cualquier entidad es gestionar sus asociados y automatizar todo lo que es el proceso de cobro de esa cuota. Nosotros nos asociamos a Mercado Pago, que hoy Mercado Pago es la fintech, digamos, número uno en Latinoamérica, y gran parte de su éxito creo que se debe a haber hecho mucho más ágil y más fácil las transacciones financieras, ¿no? A diferencia por ahí de, a ver, no quiero hablar más de los bancos, pero es una realidad que por ahí los bancos son un poco más burocráticos y tienen un approach distinto a los clientes, Mercado Pago yo creo que el gran éxito se basó en hacer fáciles las cosas, entonces cualquiera que ha pagado alguna vez con QR o lo que sea, vio que es algo fácil, que cualquiera lo puede hacer y que es muy fácil de usar, entonces, incluso hasta la apertura de la cuenta, porque la apertura de la cuenta no necesitas ir a una sucursal y llevar papeles, lo haces desde tu casa, te conectas a internet y listo, ya tenés la cuenta lista para empezar a recaudar, ¿no? Este concepto, digo, este concepto tan interesante que está tan en boga de democratizar, ¿no? Exacto, bueno, democratizar en definitiva es eso, es hacer fácil el acceso a, no es ni más ni menos que eso, es que cualquier persona que mi mamá, pobre, me va a escuchar y me va a matar, pero que no es muy ducha con la tecnología, ya lo sabe, y sin embargo puede usar Mercado Pago y lo usa, porque es fácil, porque ella sabe que tiene que abrir el teléfono, la aplicación, listo, y escaneás o pagás o tenés un link y hacés que todo fluya y en definitiva eso es lo que hace, que de hecho me acuerdo hace unos años que habían tuiteado en Mercado Pago un local a la venta, viste que esos que están al costado de la ruta vendiendo cosas y tenía el QR pintado a mano en un cartel y decía aceptamos Mercado Pago, y una vez me pasaba bien Buenos Aires de estar comiendo en un restaurante y viene un chico a pedir y le digo no, no tengo efectivo, y me mira y me dice pero tengo Mercado Pago y me saca el QR y estaba pidiendo con QR y le digo no, no te voy a dar porque te lo ganaste por innovador, le digo. Es que algo que hasta hace unos años parecía difícil y muy loco, pienso también en, se ha dado de muchos vendedores ambulantes en las playas que llevan su QR, digo, algo que antes parecía muy loco hasta no hace tanto tiempo, hoy es cada vez más común, digo, y me imagino que ustedes van también en línea con este concepto, ¿no? Hacerlo cada vez más accesible. Y acercarlo totalmente, y acercarlo a un sector que muchas veces está, viste, como en un segundo plano, porque desde cuando planteas el negocio que mucha gente te dice no, le vas a vender a un ONG, nunca tienen dinero. Claro. Entonces con esa excusa parece, viste, que no son clientes que merezcan, digamos, dar ese salto tecnológico, y la realidad es que sí, y la realidad también es que, digamos, cuando uno se pone a pensar la cantidad de entidades que nos rodean y que en definitiva nos acompañaron y nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Lo que hablábamos, el club del barrio, la cooperadora de la escuela, el bombero del pueblo de donde es uno, de la ciudad donde es uno, y así, no sé, está lleno. Y en definitiva, un poco lo que nos mueve también es eso, ¿no? Saber que en el fondo esto le va a permitir, o le permite, mejor dicho, a las entidades contar con más fondos para cumplir su función. Y una función que no cumplen otras personas, digamos, ¿no? Que no cumplen otros actores de la sociedad. Así que sí, es un poco en esencia de eso. ¿Cómo se accede a la herramienta esta? Digo, ¿se accede a través de Mercado Pago o ustedes tienen su propia plataforma? Exactamente, nosotros tenemos nuestra propia plataforma y vos accedes a través de Internet, igual que como accedes, no sé, al Facebook o al Gmail, cada entidad tiene su usuario y contraseña, nosotros le parametrizamos, digamos, según el requerimiento de la entidad, ¿no? Si cobra cuotas o si cobra por, si es un club y cobra por, ¿cómo se llama? Por deportes o lo que sea, eso se carga en definitiva una base de datos con los socios de la entidad, que lo carga con su usuario, a cada usuario le indica qué paga o por qué concepto paga, y después lo que hace es vincularlo a la cuenta de Mercado Pago de la entidad, de manera tal que el dinero va directamente del socio a la entidad. O sea, no hay intermediario, sino que es Mercado Pago el que se encarga de procesar todo. Nosotros lo que hacemos es esa capa que está por encima, que le facilita a la entidad, digamos, hacer la gestión del socio y Mercado Pago, en definitiva, está por atrás conectado con nosotros para que la operación, digamos, suceda y el dinero termine llegando a la cuenta de la entidad, ¿no? ¿Y ustedes a las entidades le cobran un FII, le cobran un segundo honorario? Es un FII, exacto, un FII por cada transacción exitosa a través de la aplicación nuestra, que no significa que tengan que reemplazar su sistema actual, porque muchas veces sucede que por ahí algunas entidades tienen o un cobrador o tienen algún otro método de cobro. Esto lo que viene es a complementar y a que justamente puedan llegar a esos asociados que hoy quizás no llegan porque, no sé, hoy sucede mucho, que por ahí el cobrador va a tu casa y no te encuentra, porque antiguamente normalmente había siempre alguien en casa, ahora lo normal es que la gente por ahí trabaje en la pareja y los chicos estén en la escuela o en el club, entonces se le dificulta a esa persona por ahí encontrarlo y que justo cuando te encuentres tengas dinero en tu casa, ¿no? Claro, claro. El segundo test. Sí, sí, sí. Y el otro problema es que vivís en el lugar, ¿no? Porque de hecho uno de los casos, digamos, que nos sirvió de inspiración para esto fue una entidad que se llama Ayudale, que es de Bahía Blanca, que nos llamó porque yo vivía en Buenos Aires junto con uno de mis socios también y nos llamó en el mismo semana, nos llamó a los dos en una campaña típica de socios, que te llaman por teléfono para querer asociarte y los dos nos pasó lo mismo. Bueno, dale, asociame, me pide la dirección y cuando le paso mi dirección viví en Buenos Aires y me dice, no, pero si no vivís en Bahía Blanca no podés aportar. Y decir, pucha, te perdiste de dos aportantes por el solo hecho de no tener esta facilidad, ¿no? Diego, contame un poco la historia de ustedes. Sé que son cinco socios que ganaron, digamos, un premio que, bueno, de alguna manera impulsó este proyecto. Por ejemplo, ¿ustedes son de Bahía? Nosotros somos dos de Bahía Blanca, Danilo y yo, que trabajamos juntos en el pasado y los chicos que están en la parte de desarrollo, que son los programadores, entre ellos tres se conocían, digamos, habían trabajado juntos y tenemos un amigo en común, digamos, que nos conectó y ahí, bueno, conversando un poco sobre la idea, todo nos entusiasmó, digamos, qué es lo que estábamos haciendo y a principios de este año empezamos a bajar esa idea un poco a un plan de negocio y a entender, digamos, la oportunidad que había en el mercado y sobre todo entender la necesidad. Y nos presentamos primero en un concurso de startups de Banco Santander, que se llama Santander X, cuando teníamos todavía la idea y un PowerPoint nada más, pero bueno, era una competencia específica de ideas y ahí quedamos seleccionados, nos becaron para hacer un curso a distancia en Babson College, que es una, le llaman la Universidad para los Emprendedores en Estados Unidos, en Boston, y bueno, fue bien, digamos, sobresalimos como idea de negocio y como plan de negocio y demás y eso fue a mitad de año y en paralelo empezamos a participar de la competencia de naves, que es una competencia de emprendimiento de la Universidad Austral en conjunto con el Banco Macro. De IAE, sí, sí. De IAE, y ahí, bueno, fuimos premiados como la mejor idea de negocio en el 2023 y bueno, en paralelo a eso, largamos al mercado, digamos, la primera versión del producto, fue casi con una semana de diferencia nomás, así que la verdad contentos porque hemos tenido buena, en este poquito tiempo, digamos, que llevamos recorrido, hemos tenido muy buena recepción y bueno, estamos ahí atacando el tema, así que la verdad que contentos. Y también, digo, y la herramienta también está disponible para España, ¿no? Exactamente, está disponible tanto para España como para Latinoamérica porque nosotros estamos, para lo que es Latinoamérica, nos integramos con Mercado Pago, que ellos operan en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y México, con lo cual estamos disponibles para trabajar en cualquiera de esos países y específicamente en España, a través de este concurso de Santander, entramos en contacto con el grupo Santander y IAE operamos con el, la pasarela de pagos del Banco Santander que se llama GetNet y eso nos permite dar cobertura no solo a España, sino a toda la Unión Europea. Interesante porque ahí me imagino, bueno, la gran cantidad de este tipo de entidades, digo, el mercado potencial que tienen, ¿no? Sí, sí, mira, en Latinoamérica solo hay unos dos millones de entidades entre clubes, ONGs y todo este tipo de entidades y en Europa se estima que hay casi el doble de lo que hay en Latinoamérica, de hecho es el continente que más ONGs tiene, así que sí, la verdad que es un mercado más que interesante y bueno, una idea nacida en definitiva de Argentina, pero pensada siempre desde el lado oeste porque, a ver, la realidad es que es un negocio muy, para graficarlo de alguna manera, de estilo Netflix, digamos, ¿no? Que vos, la cuota que pagás como socio es muy baja porque la realidad es que no es no es un sector que vaya a pagar una licencia de software como puede pagar una empresa, entonces es un negocio muy de volumen en ese sentido. Necesita mucho volumen y que sea escalable, digamos. Exactamente, exactamente para poder, digamos, tener una tarifa competitiva y que suceda exactamente lo mismo que nos sucede con Netflix, una vez que vos te afiliás, después no te das de baja porque decís, bueno, la verdad que pago tan poco para todos los beneficios que me da, que seguís y bueno, en el volumen es donde realmente está lo interesante, ¿no? Diego, te agradezco muchísimo el contacto, bueno, te felicitamos y vamos a estar atentos a la evolución del proyecto. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo y bueno, buen cierre de año, ya estamos casi en la recta final. En la recta final, exactamente. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, a todo tu equipo y por el espacio y bueno, nada, estaremos en contacto. Bueno, un abrazo. Fue Diego Tonietti, fundador de la empresa del proyecto CuotaQ.